a prisión, tres sujetos por los presuntos, que quienes son los presuntos responsables de la masacre de varios jóvenes en la localidad de Ciudad Bolívar. Mírenlos, ahí ustedes los están viendo, son ellos tres, las autoridades lo que dijeron es que se habían escapado hasta la ciudad de Medellín. Recordemos que fueron los jóvenes allí en el sector de los grupos, en la localidad de Ciudad Bolívar. Ellos estaban departiendo, estaban en un sitio, estaban intentando cambiar una batería y fueron acribillados por estos tres hombres. Fueron enviados a prisión y no aceptaron los cargos.